Hola a todos, en honor a Octubre Rosa, el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, hoy quiero compartir con ustedes una torta que hice para una actividad que invitaría a 50 personas para concientizar sobre el cáncer de mama. Voy a colocar los ingredientes en la descripción del video. Pero antes, recuerda suscribirte, dejar tu like y compartir para que otras personas puedan ver mi canal. Primero, en una batidora se baten las claras hasta quedar a punto de nieve, que es este punto y reservamos. Segundo, unimos el azúcar, las yemas, la margarina hasta obtener una crema suave. Tercero, alternamos los demás ingredientes. Y cuarto, adicionamos las claras delicadamente hasta incorporar todo. Vamos al horno precalentado a 180 grados por 40 a 50 minutos. Recuerda que en este mes debemos tener más conciencia sobre esta grave enfermedad que afecta a mujeres como a hombres. ¿Quieres saber cómo apoyar esta causa? Les dejaré cuatro formas importantes en que pueden apoyar esta causa. Primero, pueden donar a organizaciones acreditadas que apoyan la investigación al tratamiento y los servicios de apoyo del cáncer de mama. Su contribución puede tener un impacto significativo en la vida de las personas afectadas por el cáncer de mama. En segundo lugar, pueden participar en eventos locales y recaudaciones de fondos. Al unirse a caminatas, carreras u otras actividades, no solo crean conciencia, sino que también ayudan a recaudar fondos para programas importantes. En tercer lugar, adecúese a sí misma y a los demás sobre el cáncer de mama. Aprenda sobre los signos y síntomas, los métodos de prevención y la detención temprana. Comparte este conocimiento con sus seres queridos para ayudarlos a mantenerse informados y proactivos. Por último, puedes mostrar tu apoyo vistiendo de rosa durante todo octubre. Al usar cinta, ropa o accesorios rosas, difundes la conciencia y dejas que otro sepa que te solidarizas con las personas afectadas por el cáncer de mama. Recuerda, cada acción, no importa cuán pequeña sea, puede marcar la diferencia. Unámonos todos y apoyemos la concientización sobre el cáncer de mama este octubre rosa. Gracias por tu atención. Después de mezclar todos los ingredientes, yo lo coloqué en una bandeja de 45 centímetros por 30 centímetros. Creé una mezcla para que la torta no se despegue de la bandeja o molde. Con una cucharada de harina y una cucharada de margarina, lo mezclamos y colocamos en la base y orillas de la bandeja. Gracias. Yo hice otra mezcla para hacer dos tortas. Gracias. Y le coloqué un relleno. Luego la cubrí con chantilly blanco y la decoré con chantilly rosado. Coloqué el lazo característico del octubre rosa y así de hermosa quedó mi torta. Para mí fue un placer realizar esta torta para ese evento que iba a tener algunas mujeres para ser concientizadas sobre octubre rosa. Y quiero pedirle para ustedes, por favor, tomen conciencia, hagan todo lo que es prevención sobre el cáncer de mama. Visiten a su ginecólogo, a su médico de confianza y toquense, hagan sus exámenes médicos que necesitan, concientirse de su familia. Y bueno, esta enfermedad es muy fuerte y ha tocado a muchas familias. Y espero que este video tan sencillo que yo realicé en este momento sea más que todo educativo sobre esa enfermedad. Además de que les estoy enseñando a hacer una torta para que ustedes puedan también hacerlo como donación a aquellas personas que están recaudando fondos y puedan también realizar algunas actividades para concientizar más a las personas sobre esta enfermedad. Bueno, espero que estén bien. Les quiero. Suscríbanse a mi canal y ya vendré con más videos para ustedes. Beso. Hasta luego. Gracias.